¡Suscríbete al canal! 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 Levantamos las manos arriba, donde está la latita de cerveza Vamos bailando, vamos gozando Aquí está el grupo Pota la mujer con la mano para arriba Pota la mujer con la mano para arriba Pota la mujer con la mano para arriba Arriba, arriba las mujeres Arriba, las mujeres Arriba Para nuestros hermanos de la costa Para nuestros hermanos de la sierra Para nuestros hermanos de la selva Aquí está tu grupo Siempre con todo el amor y el cariño Desde el Perú Coralín Para nuestros hermanos del país de Chile Aquí está, somos Coralín Y ahora, cómeta la oscita del grupo Coralín Levantamos las manos arriba Go, go, Coralín Go, go, Coralín Isluga 2018 Los carnavales Se bailan y se gozan Así cantamos Con mi luchita en la alta mar Busco una perra en mi altura Para llevarme a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarme a mi amada No sabe cuánto la quiero Y la quiero, la quiero, la quiero Busco una luz en la alta mar Al fondo del mar va a caray Con mi luchita en la alta mar Para llevarme a mi amada Con mi luchita en la alta mar Con mi luchita en la alta mar Para llevarme a mi amada Esa huequita, la huequita, la huequita La huequita, la huequita La huequita, la huequita Y como goza La familia Para el señor Héctor Vamos, vamos bailando Somos Coralín Ay Sirelita Cuando te quiero Cuando eres luz de mi vida Razón de mi existir Ay Sirelita Cuando te quiero Cuando eres luz de mi vida Razón de mi existir Vamos bailando Ay Sirelita Ay Sirelita Ay Sirelita Para Maire Para Maire Castro Para Yael y Castro Mamá y con cariño Dale, dale Arriba la mano Todo el mundo 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 Levante una mano para arriba ¿Y dónde están los solteros de Iruga? ¿Dónde están los solteros? Esta canción para ti Y para toda América Aquí están Los Internacionales Amos de la cumbia Desde Cuyaca Los Internacionales Go, 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 la vi Go, 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 la vi Y esta canción Va dedicada Para todas las Marías de América Para las Marías de Chile Olivia, Argentina, Brasil Perú Vamos, Isluga Mariana, ma sea bacita Mucha ciudad de Río Qué bonita mi vecindita Cuando ella se me estudiara, mis amigos la saludan, qué linda, qué linda que estás, yo no sé por qué me quedo, no lo encuentro, qué bonita es mi María. La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, y ahora que hablamos todos, como dice, no es por ti María, yo me enamoré, no es por ti María. Por la mañana, súbete a salir, por la nochecita, súbete a ver. Arriba la mano, todos, para, tan linda que María, vamos arriba, sí linda, como dice, no es por ti, quiero, y como vayas, don Hernán y señora Delia, bailando. Dos, dos, Coralí, dos, dos, Coralí. Para nosotros, para nosotros, congredables, para el señor Esteban Castro, la señora Delia, Ramani, gracias, felicidades, vamos, bailamos, somos Coralí. María, la más cerdosita, muchachita del barrio, bonita mi vecindita, cuando ella se ve estudiar, mis amigos la saludan, qué linda, qué linda, qué linda que estás, yo no sé por qué me quedo, no lo encuentro, no lo encuentro, qué bonita es mi María. Y ahora, como cantan las mujeres, dice. Yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me vestiré, por la banjarita, siempre te salí, por la nochecita, siempre te amé. Y ahora, como cantan las mujeres, siempre te amé. Y ahora, como cantan las mujeres, siempre te amé. Yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me vestiré, por la banjarita, siempre te salí, por la nochecita, siempre te amé. Ponan las mujeres con la mano para arriba, ponan las mujeres con la mano para arriba, ponan las mujeres con la mano para arriba, arriba. Y siguen las fiestas. ¡Suscríbete al canal! 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 tan largo lo queremos hacer un poquito largo porque yo sé que quieren bailar agradecer a mis sobrinas y a mi hermano Esteban a mi cuñada Delia en nombre de mi señora y yo gracias hermanito, tú sabes que tú eres mi papá yo, papá Domingo está arriba y tú, tú eres mi papá eso hermanito y tú sabes tú sabes hermano más que nada, eso nomás, gracias a todos y sigamos compartiendo que viene Eclipse que sea bonita fiesta, hermanito gracias por todo a mis sobrinas, los amo y eso, mi señora de repente quiere decir algo obviamente, obviamente, yo quiero primero agradecer a todos los familiares que me están acompañando a todos los pueblos de Enquielga a toda la familia gracias y también a mi familia García de Llerapampa también es Joel, José Este cariño nos recibo con mucha humildad de mi sobrina Idé Castro una futura odontóloga de Enquielga Yael y Castro una futura en mi creación en Présame mi sobrina gracias yo sé que mañana me van a ver hijita te quiero mucho mi sobrina un orgullo para su abuelito Domingo Castro que pa' descanse a ella familiares amistades tío compartamos hasta no poder más hasta que la vela no arde igualmente hermano se van después que ustedes me presento a mi sobrina gracias ¿Cuñi? gracias gracias Coralín Coralín How docker oruro levanten la mano vamos a bailar vamos a gozar Epa 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 Para los pasantes 2018 les canta Les canta Coralín El mar que me ha dejado Destroza el corazón Ahora dices Que mereces ser feliz Al amor Y eso se me acaba Mis deseos de vivir Si conmigo ya no estás Por el bien Asumo que arregles Y ahora sí, con las manos arriba De aquí, vaya De aquí, vaya Corre a la tarde Busca lo que quieres Correse feliz Con quien te mereces Síguete a mí Yo sabré perder Pero eso sí Adiós para el cielo Vamos bailando Para nuestros hermanos en Marica Para nuestros hermanos en Iquique Nos vamos, Santos Santos, Vagaza Eso La Cumbia Internacional Con su grupo Aquí está Los amos de la cumbia Los amos de la cumbia ¿Cómo dice? Go, go, Coralín Go, go, Coralín Vamos, señora Hernán Vamos, señora Nelia Vamos bailando ¡Eh, eh, 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 eh! Y ahora cantamos ¡Vamos, señora Nelia Cantamos, cantamos! ¡Mire! Tu amante me ha dejado Destrozado el corazón Ahora le dices que mereces Ser feliz Al lado de otro ¡Ah, cambio de tu amor! La fuerza se me acaba Mis sinceros de vivir Si conmigo ya no estás Por el día Asumo perder ¡Vamos, Esteban! ¡Deja bailar! ¡Eh! ¡Dónde está lo que Esteban! ¡Dónde está lo que está! ¡Fueltina! Corre, tal vez ¡Bailando! Busca lo que quieres ¡Corre! Corre, sé feliz ¿Con qué te mereces? Cantando Si ya te perdí Yo sabré perder ¡Eh, eh, eh! Pero eso sí Adiós para siempre ¡Y los palmas arriba! ¡Bailando el sol! ¡Vamos, sin lugar! ¡Y por siempre, arriba! ¡Corre, amor! ¡Y los amo de la cumbia! ¡Sumo tu rumbo! ¡Rov, ro! ¡Coralín! ¡Rov, ro! ¡Coralín! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Así me gusta! ¡Vamos bailando! ¡Vamos, Edwin! ¡Vamos, Edwin! Que te hice para que te pague Que te hice mi amor Por más que todo, todo te ofrece Bailando, bailando No hay razón para que tú te pagues la razón No hay razón Y hago así, tú te perdón Y ahora, perdónala Perdónala, perdónala, perdónala Dios mío, perdónala Perdónala por su error Dios mío, perdónala No sabe lo que hace 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 Palmas arriba Perdónala, perdónala Perdónala Vamos allá Vamos señores, dame Vamos señora Lelia Pasante 2018 Para fama producciones El doble sud closed Carola Ivani Lo lo Lorali Lo lo Lorali Para las hermanas Eso Aquí está para mí, perdónala, perdónala, perdónala ¿Qué te hice? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver todos cantando Más que todo, todo te ofrecí Todo te ofrecí, mi amor No hay razón, solo para que tú te deshacen No hay razón Y me hago así, porque yo arrojé Perdónala a esa mujer, Dios mío, perdónala Perdónala por su error, Dios mío, perdónala A ver, a ver Tú no sabes lo que haces Espero que sea feliz Tú no sabes lo que haces Espero que sea feliz Dios mío, perdónala a esa mujer Perdónala a esa mujer Perdónala por todo ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Ey, ey, 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 ey! Y ahora cantamos a todos Cantamos el gorito Perdónala, perdónala Perdónala a esa mujer, Dios mío, perdónala Perdónala por su error, Dios mío, perdónala No sabe lo que hace, es de noticia de mí No sabe lo que hace, es de noticia de mí ¡Que viva Chile! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Perú! ¡Gracias a Chile! ¡Gracias a Diluga! ¡Los carnavales 2018! ¡Gracias a Coralí! ¡Coralí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Diluga! 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 ¡Este es el poder del video!